A continuación veremos personajes de las marchas. Vamos a invitar a nuestro modelo para que interprete a cada personaje. Un aplauso para nuestro modelo, así que bienvenido. Bueno, el primer personaje es la doña del cafetal que hace cadenas de oración y cree que Rosario tumba el régimen. Dios mío, Venezuela va a salir adelante cuando 30 millones de venezolanos recemos al mismo tiempo. El vendedor ambulante que está tanto en marcha de oposición como del oficialismo y le toca seguir la corriente de acuerdo a la gente. Lleva el platanito por la revolución. Ah no, esta es la oposición. Lleva el platanito por el cambio. Otro es el guarimbero que se pone la máscara de V de vendetta y se cree justiciero. ¡Ah! ¡Vámonos con las flores! ¡Me va a florear para abajo, espalda! El nostálgico que usa la bandera de 7 estrellas y canta consignas del 2002. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Oye, cómo extraño a los ciudadanos, vale. Otro es el que se toma selfies para todo. ¡Selfí democrático! Con la guardia reprimiendo atrás. Otra es el estudiante que lleva un trapo y un pote de antiácido para aguantar la acrimógena. ¡Cobarde, guardia! ¡Cobarde! ¡No estoy en el trazo! ¡No estoy en el trazo! ¡No, mentira, mentira! Otro es el playero que tiene un termo y un dolente de sol y anda disfrutando del sol. ¡Bravo! Vamos por una rumba democrática tricolor esta noche, cada quien lleva su curva. Otro es el que quiere ser líder, que empieza a cantar consignas y dar direcciones, pero nadie lo sigue. ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡No, nada! ¡Vamos, papilla, flores! ¡No, nada! Bueno, vamos para pollos Arturo, por lo menos. La mami, mejor conocida como la manifestación, que es la chamaqueta buena, lleva lentes de sol, gorra tricolor, jean pegadito, franera blanca y un cuerpo de mis... Vamos a ver cómo la va a interpretar nuestro modelo. ¡Caramba! ¡Ay, no! ¡Qué calor! ¿Quién puede luchar así por la libertad? Y además, se me va a correr el maquillaje, ¿cómo voy a salir a ir a hacer? Bueno, tuvo un pequeño cambio nuestro modelo. Estos fueron los personajes de la marcha. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. ¡Vivo Play! ¡Realmente te conecta!